La investigación sobre el incidente en el que se han visto envueltas la mujer y la hija del periodista deportivo Paco González trata de esclarecer todas las hipótesis. Si bien los dos detenidos han sido acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa, también se baraja la posibilidad de que la detenida pudiera estar obsesionada con el periodista deportivo. Lorena Gallego Fernández, una enfermera de 25 años nacida en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, podría estar relacionada con las amenazas que Paco González recibió hace unos meses y que denunció en su momento. Junto a ella participó Iván Terrepiana Palao, un ciudadano de San Sebastián de 30 años que actualmente se encuentra desempleado. Según apuntan algunos medios, la enfermera estaba obsesionada con Paco González. Llevaba tiempo enviándole cartas y era una habitual de sus programas. De hecho, en cuanto los agentes enseñaron al periodista la foto de la detenida, la reconoció al instante. Lorena Gallego mantenía desde hace tiempo una estrecha relación con Iván Trepiana, al que le unía su pasión por el fútbol y por el programa de radio. Según varios medios, él estaba enamorado de ella y por ello los investigadores creen que la chica le convenció para que le ayudara a llevar a cabo su plan. La mujer del periodista y su hija fueron atacadas por los dos detenidos a primera hora de la mañana de este jueves cuando subían a su vehículo resultando heridas por arma blanca. Gracias a la ayuda de un vecino, ambas pudieron ser rescatadas y trasladadas al hospital para ser atendidas. Afortunadamente, madre e hija se encuentran bien y todo quedará en un gran susto.